Alfonso Valdés en Mayagüez es objeto de investigación tras haber sido declarada pérdida total a consecuencia de un incendio cuyo origen se desconoce y que según se supo solo afectó a la propiedad. Se recibió una llamada a través del sistema 911, donde informaban de un incendio en el garaje Puma, ubicado en la avenida Alfonso Valdés, en el costado del centro comercial, el Town Center. Aquí hay varias unidades del componente de emergencia, como bomberos estatales, municipales, emergencias médicas estatales, tenemos también manos de emergencia y la policía obviamente para investigar qué fue lo que ocurrió en este incendio. Según se desprende de la investigación preliminar, el garaje estaba en proceso de remodelación. El garaje se encuentra en la fase de remodelación, no estaba en funciones, pero hasta el momento desconocemos cuáles fueron las causas del incendio. No obstante, tenemos la unidad de explosivos en unión al Freya Marshall, donde se van a hacer cargo de la investigación. En el incidente no hubo heridos. Al lugar de los hechos, se personaron oficiales del cuerpo de bomberos, la unidad de explosivos, manejos de emergencia estatal y la policía.